Hoy presentamos un nuevo ecopunto que ha construido la empresa pública Sadeco en la calle Capitulares. Los ecopuntos son proyectos estrellas de nuestra empresa pública. Se trata de sacar los contenedores de la calle y guardarlos en estos espacios. Espacios que son climatizados, espacios que además utilizan una autolimpieza muy importante que hace de los espacios que sean sitios muy higiénicos. Además se pueden reciclar los residuos, el cartón, el vidrio, los orgánicos y los inorgánicos. Y bueno, afecta fundamentalmente a unas 160 familias y los diferentes, bueno, el pequeño y mediano comercio, la hostelería, que son grandes productores de residuos y tienen este ecopunto cercano donde lo pueden utilizar. Con esta tarjeta se puede acceder al ecopunto. Es una tarjeta que facilita a la empresa pública, como no podía ser de otra manera, y que está a disposición de todas las personas, de todos los cordobeses y cordobesas que están en el entorno y que pueden beneficiarse de este ecopunto.